Acelerando el motor, nos vamos a poner la entrevista con el piloto Edwin Arenas, que corre la camioneta número 1. Dale click, Nerlos. Bueno amigos, nos encontramos aquí en el autólogo hermano Zabet, en la categoría... Michael Trucks. Oye, platícame, ponemos tu nombre para mi público, por favor. Hola, yo soy Edwin Arenas, soy piloto de aquí de la categoría de Trucks, en el auto número 1. Oye, platícame dos cosas importantes. ¿Has manejado ya esta camioneta anteriormente? Sí, el año pasado estuve participando en esta categoría. Este sería mi segundo año, pero ahí hemos tenido un poquito de complicaciones con los patrocinios. Gracias a Dios, se están dando las cosas y pues nada más falta concluir el trabajo de hoy para seguir en la temporada. Oye, ¿cómo se maneja esta camioneta? Es diferente a un coche, ¿no? ¿No se va de atrás? Sí, sí, es muy nerviosa esta camioneta, es bastante divertida también, te enseña mucho manejo y que hay que atraerla con mucho momento, mucho impulso o mucho vuelito, como se lo conoce. Y pues si no, la verdad está muy padre, es una categoría muy, muy divertida y muy pareja también. Muy, muchos carros, ¿no? Sí, sí, es una categoría bastante grande, muy nutrida y eso lo hace más atractivo. Oye, ¿qué coche es? ¿Y quiénes son tus patrocinadores? ¿Te acuerdas de algunos de ellos? Pues ahorita está participando conmigo Prime Sports, que es el que me está apoyando para esta carrera. Ah, ok, perfecto. Conto con Black, Total Diller, Hot Duck y Megan Boyce. Oye, ¿esta pista ya la conoces? Sí, ya la había corrido. ¿Qué te parece ahorita? Pues no sé cómo está el suelo, el clima, ¿cómo te va? El clima está bastante agradable, no está haciendo tanto calor, ayer sí fue... Muy agotado. Muy cambiante, ¿no? Había algunas veces que estaba frío, otras veces que estaba caliente y ahorita pues vaya pinta para que sea un clima bastante tranquilo por ahora. Oye, me enteré que quedas en un buen lugar la semana pasada. Sí. Ahí platícame. Sí, la semana pasada estuve participando, aparte de Trucks, estoy participando en Supercopa, en la categoría GTM Lite. Ajá. Y gracias a Dios también ganamos la carrera y pues vamos a buscar también un doblete aquí, ¿por qué no? Perfecto, pues te felicito, me da mucho gusto verte en las pistas. Muchas gracias. Y espero que sigan los éxitos. Así van a ser. Un saludo para mi programa de Máxima Velocidad, por favor. Un saludo a todos mis amigos de Máxima Velocidad y hasta la victoria siempre. Gracias.